¡Alegría! ¡Alegría! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás ¡Ey! Los Papis R7 El grupo que toca padre Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Me juraste aquella vez Nunca, jamás Nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Sus papis Sus papis Jamás, jamás Jamás, jamás Gracias.